Así es, un lema que se nos implementó el año pasado, donde pudimos empezar con la primera jornada, donde logramos un interés municipal, donde este año volvimos a lograr un interés municipal, una ayuda de todo lo que es la parte del municipio para poder traer los profesionales de los centros de mayor complejidad y de Córdoba Capital precisamente, donde nos traen la actualización que ellos tienen, que se perfeccionan día a día y que nosotros por las distancias, por la falta de poder incluirnos nosotros en esos sistemas, no lo podemos hacer continuamente. Entonces nuestro compromiso hacia nuestros equipos de salud y a nuestras enfermeras, a los estudiantes y todo, es poder traerles, traerles la capacitación, traerles la educación permanente, que es lo que nosotros como enfermeras profesionales, como licenciadas, tenemos que realizar continuamente. capacitarnos de forma permanente. Así que todo esto es un gran trabajo que se hizo con el equipo, se hace a diaria con el equipo de enfermería, en donde está el compromiso del cuidado de calidad, el cuidado humanizado, en donde la enfermería no solo cambia su actitud, sino su visión de cómo nosotros como profesionales tenemos que ir cambiando y renovándonos. No, el empoderamiento es lo que nosotros tenemos para que empezara a ocupar lugares que antes no estaban ocupados. ¿Usted dijo conforme a la disertación que tuvieron los visitantes a Huincarnangosi? Como siempre, conforme, muy conforme porque los chicos la verdad son tan prácticos, tan didácticos que pueden llegar a nosotros y podemos comprender lo que ellos nos traen. Así que, y nos trajeron la parte de simulación, que a nosotros a veces es muy caro poder conseguir los muñecos, que nos ayudan a hacer una canalización percutánea, por ejemplo, nos muestran la técnica real, que a veces ya se está evitando con el tema de la nueva ley de simulación, la intervención inmediata con el paciente, sino primero pasamos por una técnica, donde hay un taller, donde hay una socialización con lo que es la parte del muñeco, y después vamos con la persona. Cecilia, conforme con la participación de la cantidad de enfermeras, ¿hay de Huincarnco y de algunas localidades vecinas? Sí, tenemos de Italo, Pincen, Buchardo, tenemos de Parera, de Villa Huidobro, de Villa Valeria, y bueno, los que no han podido acercarse por la cantidad por fin de semana, por el tema del paro del colectivo, que teníamos gente con firma de Marcos Juárez, de Belville, bueno, a todas las zonas que les interesaba también capacitarse, porque son gente que se capacitan continuamente. ¿Con cuántos gente vino? Hoy tenemos 60. 60. ¿Cuánta gente vino, los que disertaron y están...? Tenemos 7 personas disertantes de la zona, de Río Cuarto, tenemos una especialista en neonatología, Paola González, y luego tenemos la licenciada Benedetto Emilia, que está trabajando en el hospital de niños en el recupero del paciente con cardiopatías congénitas, posoperatorio, tenemos al licenciado Permatea y Sebastián, que hace todo lo que es docencia, investigación y todo lo que es la parte de la red, que es la red de enfermería de emergencia y catástrofe de Córdoba, y bueno, y tenemos una miembra, la licenciada Amalia del Corta, que ella es miembro de la Asociación de Enfermerías de Córdoba, del Sindicato de Empleos Públicos, está un licenciado en gestión y procesos de lo que es la carpeta médica, de la ley y todo, que vienen desde el sindicato, y bueno, y estamos, es continuamente traer, invitar y que participen, por supuesto los alumnos también van a participar, y bueno. Esta es la segunda, ¿se piensa en la tercera edición de una jornada similar a esta? Hasta hoy decíamos, no volvemos más que el cansancio, pero sí, sí, porque nos llena a nosotros de gratificación y nos da mucho orgullo poder traer a estos profesionales de tanta importancia a nuestras enfermeras de nuestra localidad y de la zona.